¡Mijos y mijas! ¿Qué más? ¿Cómo va la vida? ¿Qué me cuentan de nuevo? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está el amor? ¿Cómo está el dinero? No, mentiras. Dices que bueno, aquí este es otro tipo de video, ya les voy a leer la mano, voy a hablar del tarot. Oigan, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que anden por aquí conmigo. El día de hoy siguen las buenas noticias para México lindo, México querido, ya lo sabemos, esto no es una novedad. Este título, este video tiene como título, El Gigante Despertó. México moverá las mercancías del mundo con la nueva ruta de comercio mundial. Así que ya sé por dónde va la cuestión, ¿será que nos van a hablar del Istmo? Vamos a ver de qué se trata este video. Recuerden, como siempre, que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y visiten el canal original que realizó este video, porque gracias a ellos es que nos podemos informar. Al igual que no les cuesta nada y si me apoyan un montón para que más personas puedan seguir viendo este video, es por medio del like, de que se suscriban a mi canal y activen la campanita. También los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. En todas estoy de la misma forma como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos vamos, a lo que te truje chencha. Sí, señores, nos fuimos. Conociendo México, me encanta este canal. Corredor interoceánico. De el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, conocida como la nueva ruta del comercio mundial se sigue desarrollando. Este trayecto que va desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, contará con toda la infraestructura necesaria de primer nivel para ser una gran obra económica a nivel mundial. Bien. El proyecto ya cuenta con los dos nuevos gigantes, y modernos ferrobuques, únicos en el mundo, para embarcar los vagones del tren transístico, sin maniobras de carga o descarga, fueron inaugurados de manera oficial a mediados del mes de mayo, y ya forman parte del puerto de Coatzacoalcos, y del proyecto de corredor interoceánico. Pero esto no es todo, ya que también se trabaja en la rehabilitación de vías férreas, la ampliación de la carretera, la ampliación y modernización de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, así como de las refinerías de Salina Cruz y de Minatitlán, la creación de 10 polos de desarrollo, y del proyecto de gasoducto para abastecer a las empresas, y consumidores nacionales. De igual forma, están llegando las primeras empresas a la zona, y una de ellas es Braskemidesa. Coatzacoalcos, es un puerto en expansión, siempre con la mira puesta en el desarrollo de nuevos negocios, que impulsen la dinámica de crecimiento de México con el mundo. Ubicado en la costa este de nuestro país, Coatzacoalcos, es uno de los recintos más importantes del sistema portuario nacional, debido a su movimiento de carga total, incluyendo petróleo y sus derivados. Tenemos conexión con 32 puertos alrededor del mundo, 4 rutas marítimas que trabajan de forma regular, dando servicio a 9 líneas navieras, conectamos prácticamente con todos los continentes. El puerto se encuentra conformado por dos recintos portuarios, el recinto portuario de Coatzacoalcos, con una superficie total de 352 hectáreas, y el recinto portuario de Laguna de Pajaritos, con 308 hectáreas totales. Ambos recintos, en conjunto, suman una amplia zona de muelles con 12 posiciones, con calados de 25, 32 y 35 pies de profundidad. Un canal de navegación con 39 pies, y 3 dársenas de Ciaboga de 500 metros cada una. Somos el único puerto del país que cuenta con el servicio de ferrobuques, ferrobuque Mayán y ferrobuque Cherokee. Embarcaciones tipo Roll On, Roll Off, completamente nuevos y amigables con el medio ambiente. Esto representa un avanzado servicio multimodal que opera de manera regular por el puerto. Cada una tiene la capacidad de transportar hasta 135 furgones de ferrocarril, equivalente a 23 mil furgones anuales. Lo anterior significa el incremento en 25% en el manejo de toneladas. En tan solo 3 días navegan una ruta de 1,539 kilómetros entre los puertos de Mobile, Alabama y Coatzacoalcos, Veracruz. Logrando la interconexión directa entre el sureste de México y los mercados de Estados Unidos y Canadá. Es un servicio puerta a puerta, no hay transbordos y con documento único. Por Coatzacoalcos se ha incrementado el movimiento de carga contenerizada. Los tiempos de embarque y desembarque han mejorado considerablemente a través de los años. En la ruta de línea con destino de Manatí en Palmetto, Florida, Estados Unidos, anualmente en promedio se manejan hasta 25 mil contenedores con diversas cargas como frutas, verduras, legumbres, líquidos y carga seca. Lo anterior ha contribuido al crecimiento de las exportaciones de la región. Ofrecemos versatilidad y seguridad en nuestras operaciones. El manejo de piezas de grandes dimensiones principalmente para la industria petrolera y piezas eólicas lo demuestran. Teniendo en cuenta las características de las embarcaciones que arriban a nuestros recintos portuarios y el movimiento de las diversas mercancías que manejamos, realizamos obras diseñadas para alcanzar un máximo rendimiento. El recinto portuario Coatzacoalcos cuenta con 10 bodegas para el almacenaje de mercancías con capacidad total de hasta 104 mil toneladas, además de 170 mil metros cuadrados disponibles para el depósito en tránsito de cargas diversas. En el recinto portuario de Laguna de Pajaritos, contamos con nueva infraestructura acorde con los proyectos del gobierno federal. Se han construido dos muelles con 400 metros de longitud con soporte de 10 toneladas por metro cuadrado, los más resistentes del sistema portuario nacional. Acceso carretero de 650 metros, el cual permite la entrada y salida de las cargas de manera directa y segura al puerto. Cuatro bodegas con capacidad total de 200 mil toneladas para el almacenaje de cargas diversas. Lo complementan obras como dragado de construcción, dragado de mantenimiento, barda perimetral, alumbrado LED, preparación de vías férreas en muelle, entre otros. Lo anterior, como parte del desarrollo de la zona industrial, permitió recibir los elementos para la construcción de la planta etileno Braskemidesa. Actualmente es una terminal de fluidos que opera en esta región con estándares de clase internacional. El puerto de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, junto con el puerto de Salilacruz, en Oaxaca, tienen gran potencial para el desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En tan solo 24 horas, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico se conectan a través de 302 kilómetros de vías férreas, tres aeropuertos y carreteras, excelentes opciones para lograr redes comerciales y costos competitivos. Además, con la construcción de 10 polos de desarrollo que integren industrias de valor agregado a lo largo de este corredor, con apoyo de incentivos fiscales para los inversionistas, lograremos crear empleos y riqueza para los mexicanos. Con esta infraestructura, en ambos recintos portuarios se manejan aproximadamente al año 30 millones de toneladas distribuidas en carga general, granel agrícola, melaza, granel mineral, cemento, productos químicos, fluidos, petroquímicos y carga contenerizada. El puerto de Coatzacoalcos cuenta con una eficiente conectividad a la red carretera nacional. El 74% de la carga se moviliza a través del autotransporte y el 26% restante por ferrocarril, facilitando el transporte de las cargas al interior del país. Contamos con un anillo ferroviario de 26 kilómetros, el cual conecta con las terminales que así lo requieren, además de dos patios de transferencias que pueden alojar hasta 632 unidades de ferrocarril. El puerto de Coatzacoalcos es seguro. La protección portuaria ha incrementado considerablemente en el número de elementos de la Secretaría de Marina, resguardando eficientemente al personal, terminales e infraestructura portuaria. Estamos certificados bajo el Código Internacional para la Protección de los Buques e Instalaciones Portuarias, Código PBIT. También contamos con las certificaciones ISO 9001 de calidad, ISO 14001 en protección al medio ambiente e industria limpia, además en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. El compromiso social de esta entidad con la ciudadanía se materializa en obras permanentes como la remodelación del Paseo de las Escolleras en Coatzacoalcos y la construcción de una obra similar en Villa Allén de Veracruz. La estatua conmemorativa a los 100 años de la modernización del puerto, también el mantenimiento y construcción de nuevos espacios en el Parque del Bicentenario Coatzacoalcos, instalado en un área de 1.7 hectáreas. Este desarrollo ofrece a los habitantes de la ciudad un espacio de recreo que permite fomentar la cultura y contribuye a la educación ambiental. También en ese lugar se encuentra el Museo del Faro, integrado por cinco salas temáticas, donde los visitantes podrán conocer más acerca de la evolución de la navegación desde tiempos antiguos. Con excelente infraestructura, modernas embarcaciones, servicios integrales, una ubicación estratégica inigualable, El Muerto de Coatzacoalcos redefine la ruta con el propósito de mantener las expectativas de sus clientes y con el objetivo de ser pieza esencial en el movimiento industrial y logístico de México. Este tipo de proyectos como lo es un ITSMO, que le permite a la gente conectar o comercializar diferentes productos de un océano al otro, es decir, cruzar literalmente de una parte del mundo a la otra parte del mundo, son fundamentales. Por ejemplo, está el Canal de Panamá. Ustedes saben que el Canal de Panamá y Panamá en general hacía parte en el pasado de Colombia, pero después con la intervención de los franceses y de los estadounidenses, pues Panamá logró independizarse, pues para que Estados Unidos se quedara con el control del Canal de Panamá y de obviamente las ganancias que éste obtenía, y fue así como ya Panamá no hacía parte de Colombia, ¿no? Bueno, esto para hacer una aclaración también con el tema de lo importante que son estos proyectos. Ahora en México, que según lo que tengo entendido, ya llevaba varios años intentando llevar a cabo un proyecto como estos, pero pues ya sabemos que por otras cuestiones de corrupción y de que antes se embolsillaban el dinerito, no se habían podido dar, pero que ahora sí definitivamente ya están viento en popa. Y es que se nota nada más a ojo que este canal es mucho más grande que el Canal de Panamá, este Istmo de Tehuantepec va a ser muchísimo más grande que el Canal de Panamá, lo que va a permitir que pues mayor cantidad de mercancía se pueda transportar de un lado del mundo al otro y viceversa. Esto es fundamental porque de ahí depende la economía de los países, de todo lo que uno pueda exportar e importar. Uno, porque lo necesita y dos, porque le permite tener un flujo económico. Ahí podemos ver que pues cuando están en el mar, se transportan por estos ferrobuques gigantísimos, grandísimos, que también vemos que acortan la distancia entre México y Estados Unidos, al igual que pues al estar en Estados Unidos, menos también tener acceso a Canadá y no solamente a Estados Unidos y Canadá, sino que también tiene acceso a otros 32 puertos que están ubicados en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes. Así que uno dice, wow, fundamental para la economía de México y para la economía del mundo. Así que aquí nos vamos a dar cuenta de que todas esas ganancias van a entrar a México. Definitivamente es mucho dinero, mucho dinero. Ya acá descomprendo más por qué era que se querían adueñar y por qué estaban tan aferrados al poder para poder controlar justamente todos estos recursos económicos. Ahí es donde uno se da cuenta, claro, con razón, querían seguir haciendo de las suyas por tanto tiempo. La cuestión es que cuando esta mercancía que pues viene siendo transportada en la parte marítima, pues llega hasta tierra, ¿no?, de México y allí es transportada desde el puerto de Coatzacoalcos hasta el puerto de Salinas y ahí lo hacen por vía ferraria, no, no se dice así. Bueno, por vía del tren, por así decirlo, por vía férrica, es que no sé cómo se dice. Me bloqueé aquí, pero ustedes me entienden, sí, por vía férrea, creo que se dice de esta manera. Entonces, también permitiéndole tener acceso a muchos puntos en México, ¿no?, que también es importante poder suplir lo que el país México necesite, no solamente para afuera, sino también para adentro de los diferentes puntos de México, así que esto es fundamental. También vimos cómo estos puertos cuentan con una capacidad de almacenamiento muy grande, porque a veces no es solamente decir si lo recibo, lo recibo, sino, bueno, ¿en dónde lo almaceno mientras lo puedo distribuir de una manera diferente? Esto es fundamental. Interesante también que nombraron las diferentes cosas que México exporta, principalmente frutas, verduras, frutos secos, y bueno, diversas cosas. Obviamente también en el futuro no muy lejano, porque sé que ya se está haciendo, poder transportar todos los derivados de las materias fósiles y del petróleo y de las gasolinas y del diésel y todo esto, porque ya sabemos que ahora México también se va a encargar de exportar estos recursos vitales relacionados con la energía, especialmente ahorita que hay tantos problemas, ya sabemos, con Rusia, que era justamente uno de los países que más exportaba este tipo de recursos para el mundo. Así que mi gente, a mí está impresionante. Aquí de verdad sí que se va a mover el dinero, el dinero puro. Así que estoy segura de que cosas grandiosas siguen viniendo para México. Me encanta conocer más detalles de estas mega construcciones. Ustedes cuéntenme si ya conocían de este tema y qué es lo que más positivo les parece que van a traer proyectos como este, obviamente a nivel también de los trabajos que van a proporcionar. No tanto ni siquiera para la gente que trabaja ahí, que claro que es importante, sino para el país en general, porque van a poder exportar y mover su economía en general. Así que espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado. Este proyecto que viene para México, que se está construyendo y que cada vez está más cerca. Si quieren apoyarme lo pueden hacer por medio de su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. En todas estoy de la misma forma como Alexa López Col. Col de Colombia. Sí, señores, Alexa López Col. Por allá nos vemos. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.